Todo está a punto de cambiar. Hey chicos, hacía bastante tiempo que no nos veíamos, pero esta vez prometo no irme por tanto tiempo. En estos dos meses que no he subido ningún vídeo, han pasado muchísimas cosas. Hemos estado trabajando y arrando bastante, también nos llegó nuestro nuevo pasaporte y también nos llegó un paquete muy especial. Me acaban de decir que el nuevo paquete acaba de llegar, así que vamos a recogerlo. Esto pesa demasiado. Aquí está. Dentro de esta caja está mi nuevo medio de transporte. Meepo Mini 2S. Mi nueva patineta. Está encendido. Se encendió solito. Suena como un Formula 1. Quiero probarla ahora mismo, pero afuera está lloviendo demasiado. No intenten esto en sus casas. Gracias a Meepo por esta patineta. La verdad que me encanta bastante. Y si quieren comprar una patineta como esta o una mejor, en el link de este vídeo hay un descuento muy especial para ustedes. Una vez más, gracias Meepo. También estuvimos en la iglesia, viendo el Mundial y apoyando a Ecuador. Tú puedes, tú puedes. Ahí va, ahí va, ahí va. No muevan. Ahí, ahí. Centra, centra. R2, círculo. Después seguimos trabajando, estuve haciendo fotos en varias bodas. Y también tuvimos varias escenas de Navidad. Y también tuvimos varias escenas de Navidad. Buenas, 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 buenas. Hey chicos, si se preguntan por qué no he subido ningún vídeo en estos meses, es porque este ordenador dejó de funcionar. Como pueden ver, la batería ya no funciona bien y solo funciona con el cargador enchufado. Pero va muy lento y con tan solo mover un poquito el cargador, adiós ordenador. Pero lo bueno es que ya tenemos un nuevo ordenador, así que estaré editando vídeos más frecuentemente. Y finalmente, hace unos días, nevó aquí, en Londres. ¡Snowing! ¡Está nevando! ¡Malas cobles con sal! Sí, sí, hace frío, eh. Estaba montando un ratito mi patineta, pero ya no puedo más. Ahora sí, ya no, funciona. Está nevando demasiado. ¡Qué frío! Pero bueno, todo eso está a punto de cambiar, porque después de nueve años de estar en mi iglesia, la semana que viene me voy a estar cambiando a otra iglesia. Es más, este fin de semana es mi despedida. Y la verdad estoy feliz porque sé que estoy haciendo lo correcto. Pero por otro lado, voy a extrañar muchísimo a mis amigos. Pero bueno, les contaré más sobre esto en otro vídeo. ¡Chau! Ahora me toca ir a mi nueva iglesia. Así que, ¿por qué no acabamos este vídeo con un Guitar Camp desde la nueva iglesia? Pausa. Coro 1. Coro 2. Puente. Puente. Coro 1. Verso. Sale en batería. Toda la banda. El coro. Coro 1. Verso. V 1. So. Q. ¿Por qué? Coro 1. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que nos podamos dar un abrazo Dale un abrazo al que está a tu lado, dale un abrazo Dile no estás solo, somos una familia en el Señor Somos una familia, lo mío es suyo Coro Coro Interludio 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 Coro Gracias por ver el video.